Hay gente que no puede vivir sin música. Están tarareando canciones, bajando música, asistiendo a recitales y todo gira en torno a lo que les entra por el oído. Pero hay otros que quisieran vivir de la música y ahí viene el desafío de aprender a hacerla, aprender a tocar un instrumento y estudiar. Ese grupo de jóvenes que quieren ser profesionales son los que necesitan potenciar su vocación y conocer la Escuela de Música y Tecnología en Sonido de la Universidad del Pacífico. Para eso están los equipos, el espacio, la tecnología y lo más importante, un grupo de profesores de primer nivel que son músicos activos, artistas que viven y saben bien cómo es el mundo musical. Aprende a crear y producir tu música en el Pacífico. Música y Tecnología de la Universidad del Pacífico. Admisión 2014. Te validamos.